Y se acerca la temporada de la que muchos deciden casarse y es a fin de año y desde hoy en Bogotá de Boda se pueden conocer las nuevas propuestas para que esta fecha tan especial sea única y inolvidable. Los hombres, los novios serán el centro de creación en la nueva edición de Bogotá de Boda. Ya digamos no solo es la novia, la reina de la fiesta, sino el novio también está trayendo toda su emoción a verse increíble. Y para ellos la feria trae gran variedad de propuestas, vestuarios y accesorios para este día tan especial. El diseñador Jorge Orozco decidió especializarse en ellos. El Blue Princess es este príncipe azul, ¿cierto? El azul es un color súper usado en el menswear. Tenemos una propuesta que va con cuadros, estos cuadros ahorita están en súper tendencia, no solamente pues acá en Colombia, sino en el mundo. Diseñadores que dejan de lado al novio clásico y crean propuestas para los novios modernos. Tenemos un look súper rockero, tenemos esos novios que pues que no se quieren poner traje, o sea no quieren ponerse porque es que no les interesa, o sea, pues sí, yo me voy a casar, pero pues no. La feria traerá visitas exclusivos stands en los que encontrarán los detalles que hombres y mujeres quieren para el día de su matrimonio. El vestuario de mujer, de hombre, que no puede faltar, la mejor oferta, vas a encontrar destinos increíbles como Curacao, Cancún, Boyacá, Contota, Asesoría.